Sara Manuela, la verdad detrás de una de su plantación de identidad y empatía. Hay momentos en los que la realidad supera la ficción. Recientemente en Colombia se dio un caso poco común que mezcló estafa, salud mental y empatía. Cualquier guionista de Hollywood podría usar la historia voluntad. Se trata de la verdad detrás de Sara Manuela, una mujer que causó sensación en las redes sociales. Pero nada era lo que parecía ser realmente. Mientras la joven atraía la atención de varios hombres, sostenía relaciones sentimentales con estos y lograba hacer de las suyas a través de los chats. La verdad estaba próxima a salir a la luz. Marta Hidalgo, una exitosa odontóloga colombiana, desmintió el perfil de Sara. Comprobando que se trataba de un hurto a su identidad y una cuenta totalmente falsa. Algunos de los pretendientes de la impostora, que se hacía pasar por una persona de nacionalidad venezolana, llegaron a comprar tiquetes de avión. Dejar a sus parejas y gastar grandes sumas de dinero para complacer a quien terminó siendo una ilusión. Uno de estas víctimas fue quien se contactó con Marta y le hizo saber lo que estaba sucediendo con sus fotos e imagen, que estaba siendo usurpada. Hace más de un año y medio, así como en octubre de 2022 varias personas le enviaron pruebas a Hidalgo de todo lo que pasaba con sus publicaciones. Algo que me pareció realmente alarmante fue cuando él me envió los mensajes que intercambiaba con ella. Me cuenta que la conoció por Facebook y llevaban una relación por internet de cuatro meses. Pero cada vez que intentaban verse sacaba alguna excusa trágica, lo que lo llevó a sospechar. Por eso cuando él la enfrentó ella aceptó la suplantación, pero además le contó que sufría de depresión. Sobrepeso, que había tenido una vida muy trágica y que por esa razón utilizaba fotos de otra persona, comenta en sus redes sociales. La cuenta FAQ curiosamente tenía un gran número de seguidores y aún más reacciones que la real. Por lo que casi nadie dudó de su veracidad. Llegado el momento de descubrir a quién estaba detrás de todo, comenzaron a rastrear los dispositivos desde donde se enviaban los mensajes o donde se hacían las publicaciones y un número de teléfono apareció en el camino. El contacto coincidía con uno que tenían Marta y su madre en su agenda registrado como Laura Colombia. Esta se había hecho pasar como potencial cliente del consultorio de la odontóloga y del negocio de decoraciones de la mamá. Marta decidió encarar la verdad y lo que descubrió la cambió por completo. Nunca le hablé feo, me di cuenta de que era una persona que estaba pasando por una enfermedad mental. ¿Por qué ella se atrevió a contarme su historia?, comentó, por lo que resolvió mostrar empatía. Del otro lado, la suplantadora apreció mis disculpas Marta, espero sobrevivir a la depresión. No es una batalla fácil, pero no es imposible. Gracias por darme la oportunidad de hablarte y se despidió. De hecho, a uno de los hombres que engañó Sara también le dijo que era una persona que sufría de depresión. Sobrepeso, que había tenido una vida muy trágica y que por esa razón utilizaba fotos de otra persona. Marta recientemente publicó en su Instagram que todavía hay algo más por contar en esta historia. Por lo que sus seguidores aguardan con suspenso.